El mono narigudo es una especie de primate que solo se encuentra en la isla de Borneo, en el sureste asiático. Se alimenta de brotes y hojas principalmente. Este mono es inconfundible debido a su cara rosada y por su nariz tan peculiar. Mide alrededor de 80 centímetros de longitud sin la cola y llegan a tener un peso de 25 kilogramos. Sus colas son tan largas como su cuerpo de hasta 75 centímetros. Habitan en los bosques mixtos, en manglares, pantanos y en selvas tropicales. La pérdida de su hábitat natural así como la caza han provocado que esta especie se encuentre en peligro de extinción. Solo se sabe la existencia de 7 mil ejemplares. La pérdida de su hábitat actual de 120 difпонciaciones glas? Gracias por ver el video.